hola muy buenos días espero que se encuentren muy bien quiero enseñarles esta casa que tenemos en arriendo vacacional en silvia cauca la suiza américa de una casa con tres habitaciones aproximadamente para unas ocho personas y acá en vez dos y aquí está la habitación como principal bueno esta casa la tenemos en arriendo arrendamos por fines de semana días semanas o meses pero es arriendo vacacional ubicado en silvia cauca a dos horas de la ciudad de cali tiene un patio aquí la zona de oficio en la parte de atrás estamos caminando cinco minuticos del pueblo del parque principal de la iglesia principal y bueno ya saben cualquier información esa que quieran sobre esta casa nos escribe nuestro whatsapp correo electrónico para poderse las van a la información completa recuerden estamos en silvia cauca la suiza américa